Hola, buenas tardes, soy Elkin Camacho, el organizador y empresario de la Feria Comercial y empresarial Tascas Petras, que debe empezar hoy, 13 de agosto de 2017 a las 10 de la mañana en la terraza del Centro Comercial de Estación. Este es el tipo de estante que estamos arqueando en un millón de pesos para los 30 empresarios que vinieron a la feria. Medidas 1.50 de alto por 1.50 de ancho por 2 metros de largo. He aquí el stand de exhibición de la Feria Comercial y Empresarial Tascas Petras. Música Nosotros somos Herencia de Tindiquí y nos estamos en el día 18, 19 y 20, 3 conciertos con más de Camacho, Herencia de Tindiquí y DJ Day. Nosotros somos Herencia de Tindiquí y nos estamos invitando este 20 de agosto a la Feria Comercial y Empresarial Tascas Petras en el Centro Comercial Estación de la Ciudad de Cali a las 10 de la noche. Vacilando, eh, están gozando, wow, oye, mucho caro, mucho caro, mucho caro, ¿qué tal esta otra? ¿Me va a copiar? Ajá, ¿me va a copiar? Ajá, oye mami, hábleme, claro. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy el DEC, DJ DEC, cantante de música urbana y estoy aquí para decirles que voy a estar en el cierre de la Feria Comercial y Empresarial Tascas Petra, allá en el Centro Comercial La Estación. Ubicado aquí en la Ciudad de Cali, la Carrera Primera, número 3626B en el barrio Tantander. No te lo pierdas. Fidelidad, óyelo bien, tu fidelidad hacia mí. ¿Qué tal amigos de Cali Valle? Les habla Hansel Camacho. Quiero que me acompañen el próximo 18 de agosto. Voy a estar con mi orquesta en el cierre de la Feria Empresarial y Comercial Tascas Petra, en el Centro Comercial La Estación. Estaré con todos mis éxitos, con verdades, fidelidad. No me fallen, lo espero el 18 de agosto. Ese sería el lugar del evento, un área de 900 metros cuadrados, pero como se ve, el mariposario interrumpió el evento, entonces por eso se suspendió y debido a eso se me facilitó la bodega del lado A, de la Torre A, que es donde vamos a ir ahora, a donde finalmente se debería realizar el certamen o el evento. Hoy, a las 10 de la mañana, en este lugar, donde tiene una capacidad para 2.000 personas y donde se iban a instalar las tascas y los conciertos de 18, 19 y 20 de agosto, con Herencia Timbiquí, Hansel Camacho y DJ Deck, un artista urbano. Este es el lugar que finalmente se pactó para hacer el evento. Un lugar que nos da oportunidades a todos. Negligencia y falta de seriedad, cumplimiento y respeto del centro comercial La Estación ante el evento Tascas Petra, que se llevaría a cabo, como dijo el empresario, El Quintamacho, de este 13 al 20 de agosto, cuyos artistas de cierre ya no podrán hacer participa este gran momento empresarial para todos ustedes. Es increíble como una persona, vamos a nombrarla aquí, no la conocemos, el señor Jorge Giraldo, actualmente la persona encargada del mercado del centro comercial, el cual jugó con la buena fe de nuestro empresario, invitándolo a que hiciera parte de su evento en la terraza del centro comercial, donde ya hace mucho tiempo atrás se venía ya planeando un mariposario, que actualmente se está ejecutando y construyendo en la terraza mencionada. Los conciertos de cierre se iban a dar en una bodega, pero cosa curiosa, tampoco el señor Jorge Giraldo, después de haber dicho sí, 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 algo rotundo, dice un no. Esto es una falta de seriedad, el centro comercial responda por esta situación, porque efectivamente las marcas que van a estar en el evento, como Acatemotos, entre otras marcas, ya habían dado su parte para la compra del stand, donde iban a dar a conocer su marca ante miles de personas. ¿Cómo es posible que la persona del mercadeo, que tuvo reuniones ya con el señor El Quicamacho, primeramente se escondía, se pataba una hora establecida, venía el empresario de aquel centro comercial y no estaba? Y primeramente es un poco profesional hacer una reunión en una cafetería, ante la urla de todo el mundo, para eso hay oficinas, para eso es un centro comercial de prestigio, algo nuevo para todos los caleños, que unas cuantas personas administrativamente están colocando en burla. Queremos que este centro comercial sea una gran sensación, como dice la propaganda, bueno, como dice el lema, sensacional. La estación centro comercial, sensacional. Significa que internamente hay una mala administración. Si el gerente está viendo esto, con todo el respeto que se merece, hay un roto financieramente, porque se estamos empezando desde algo pequeño, porque no solamente es el evento de Tascas Petra, el centro comercial La Estación no dio el contrato, el cual entonces estipulaba las cláusulas de este evento, pero están las pruebas donde el centro comercial ya dio publicidad de este evento, primeramente, como lo acaban de observar cuando habla el empresario, una pancarta donde anuncia la fecha a los artistas que van a venir acá. Segundo, en la página principal de ellos también hablo de los artistas que van a venir. Se tenía todo planeado, las manillas del evento, la tarima, toda una logística. Ya se había pagado a los artistas. Eso es jugar con el tiempo de aquellas personas, empresarios o artistas. Concluyendo ya con este asunto tan bochornoso para el centro comercial que no debería ser así, pedimos que las personas encargadas, la parte administrativa, dé la cara de este asunto. ¿Qué opina de esta situación tan bochornosa que perjudica a este gran centro comercial y afectó el evento Tascas Petra? Pero hoy no puedo atender ningún asunto diferente. Hoy voy a estar con Daniel todo el día, con María Cecilia y con el doctor Domínguez. Digo, qué pena molestarte tanto. Y esas son las últimas conversaciones que hemos tenido. Desde el día fatídico que me cancelaron, hasta ahorita que ya me dijo que luego teníamos una cita a las nueve y media. Y ahorita me dice que tengo que pasarle la citación por escrito. Esa mamita es nomando gallo, viejo. Imagínate.